Muy buenas tardes. El lanzador cubano Libán Moinelo cerró hoy su actuación en la etapa clasificatoria de la Liga Profesional de Bajor japonés con otro excelente desempeño. Cinco sólidas entradas tuvo el pinareño que no obstante se fue sin decisión tras permitir apenas tres imparables. El lanzador surto dejó su récord en once triunfos con cinco descalabros y mejoró su efectividad a 1.88, lo que lo asegura como líder absoluto de esa categoría en la Liga del Pacífico. Su equipo de halcones de softbank ya se había clasificado para la postemporada e irá directo a la disputa de la final en esa zona. Los halcones cosecharon su vigésima corona lidera para reafirmarse como el segundo club más ganador de la Liga del Pacífico solo por detrás de los leones de Seibu. Una buena parte del protagonismo en esos resultados, sobre todo en los últimos años, proviene del talento cubano que se desempeña en esas tierras. Al término del encuentro de hoy, el jugador cubano valoró lo hecho durante la actual contienda. Gracias a Dios ganamos el partido de hoy y nada, creo que fue un buen juego y lo disfrutaron mucho los fanáticos. Fue muy contento, fue un buen cierre de temporada ahora y creo que me preparé muy bien para ayudar al equipo y gracias a Dios todo salió bien. Hablando de buenos lanzadores, este fin de semana concluyó en el estadio latinoamericano la etapa final del tryout o exhibición de talentos. Sobre las condiciones del grupo de lanzadores, el colega Daniel Gotay obtuvo declaraciones del entrenador Reinier Madruga. Bueno, ¿cómo ve el talento de estos jóvenes muchachos que no llegan a los 23 años todavía, o que están en el tryout? ¿Y cómo ve el futuro de los lanzadores en Cuba? Bueno, yo pienso primeramente que esto es algo bien importante, ya es por segunda vez que se viene haciendo el país y se ha arrojado unos beneficios buenos para los lanzadores porque hemos hecho varias pruebas en las diferentes zonas del país y ahora hemos llegado a concentrar los 17 muchachos y de los 17 muchachos han sobrepasado las 90 y 91 millas, más de 8 muchachos. Es decir, que se está viendo una base importante principalmente para las categorías sub-23 y serie nacional, aunque tenemos que resaltar que hay muchachos de mucha, mucha, mucha calidad de las categorías juveniles que también están incluidos y participaron en el campeonato internacional en Panamá y ahora también otros que se preparan para otros eventos de esas mismas categorías. En el propio estadio latinoamericano la preselección cubana de béisbol continúa sus entrenamientos rumbo al torneo Premier 12 a celebrarse en el mes de noviembre. Una de las figuras que apunta a formar parte de la nómina a finales del tunero Rafael Viñales, quien volvió a tener excelentes números en la pasada serie nacional de béisbol. El colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato recogió sus impresiones. Bueno, sí, primeramente muy motivado, muy motivado por estar aquí. Creo que me lo he ganado por derecho propio. Nada, decirte que estoy enfocado bien en los entrenamientos, en cada cosa que estamos haciendo. Vengo a hacer lo que hago siempre en mi provincia, tratar de jugar a béisbol como lo juego así, como lo juego alegre. Y bueno, nada, luchar, luchar aquí por un puesto, hacerlo todo, tratar de hacerlo bien y sobre todo ir superándome cada día más. Hablando de superación, ¿en qué estás haciendo énfasis? Sabes que eres un catcher sobre todo ofensivo, pero bueno, también trabajas mucho la defensa. Sí, como no, claro. En las tunas últimamente, en las series nacionales, he trabajado poco en lo que es la receptoría, poco en el sentido a la hora de entrenar, porque a la hora de jugar me desempeño más en primera base. Pero bueno, sí le he puesto un poco de interés porque yo empecé ahí, me gusta esa posición y creo que, bueno, tengo que trabajarla porque es una posición que es muy trabajosa, que es muy, hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, lo estoy haciendo aquí en el entrenamiento. Los compañeros que tienes ahí también, atletas ya con experiencia y que han integrado otros equipos cuba. Sí, sí, siempre me dejo llevar y me dejo guiar y miro lo bueno de cada atleta. Uno nunca puede creer que se lo sabe todo y yo siempre me fijo en esas partes buenas, en lo que yo puedo agregar. Seguimos con el Pasatiempo Nacional y es que como ya se conoce, Cuba finalizó con el oro de forma invicta en el Campeonato Mundial de Béisbol para Ciegos y Débiles Visuales. Sirva el siguiente trabajo como homenaje al equipo que incursionó por primera vez en este tipo de certámenes. Cuba es campeón mundial de béisbol para ciegos y débiles visuales. No hubo rival para la mayor de las antillas en su primera incursión en este tipo de certámenes. En nuestro país el béisbol es tradición, se lleva en la sangre. La visión no fue impedimento para que un grupo de hombres, orgullosos de llevar el uniforme de las cuatro letras al pecho, pusieran la enseña nacional en lo más alto del podio. Cuatro victorias y un empate fue el saldo de los nuestros que no creyeron en los italianos campeones mundiales de la primera edición. Esto es una demostración más del altísimo nivel del deporte para personas en situación de discapacidad en Cuba. Es un empeño de país que todas las personas accedan a la actividad atlética no importa su condición. Muchas felicidades a nuestros nuevos héroes. El Pasatiempo Nacional continúa en el sitio de honor que merece gracias a su esfuerzo y talento. En Varec Miguel Elbao Aldés, Canal Cubano de Noticias. Por cierto, el equipo cubano llegará hoy a suelo patrio alrededor de las seis de la tarde, así que esperen los detalles en la emisión estelar. Y de la Liga Española de Fútbol, hoy el Villarreal tratará de escalar a la tercera posición cuando enfrente a las palmas en el cierre de la octava jornada. El conjunto ocupa la sexta plaza y de conseguir la victoria superaría al Atlético que empató este fin de semana ante el Real Madrid. El conjunto merengue se quedó a tres puntos del líder Barcelona, elenco que sufrió su primer descalabro liguero a manos de los Asuna. Hasta el momento, de manera individual, resalta el delantero Robert Leondowski con siete dianas como Pichichi. ¿A quién le sigue? A José Pérez con seis. Con cinco tantos se encuentran el francés Kylian Mbappé y el brasileño Rafinha, misma cifra que el argentino Giovanni Locherzo, pero en solo cinco partidos. El jovencito Olamin Yamal destaca sobre el resto en asistencias con cinco. Y con el más universal finalizan los deportes. Muy buenas tardes. Gracias.